No mereces esto mi amor, sé que hiciste lo imposible por venir a verme Agradezco tu actitud, ¿cómo podría pagarte? Trago de vida, voy encerrado entre cuatro paredes, te pido mi vida Estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias Que solamente tú puedes brindarme la hora de visita ¿Cómo es festejar un día del niño tras las rejas? ¿Qué pasa por la mente y el corazón del hijo que va a buscar el abrazo de su padre a una cárcel? Globos, payasos, hamburguesas, papas fritas y hasta un pelotero Las autoridades de San Felipe entienden que la familia unida es la base para la recuperación de la persona privada de su libertad Así lo explica Gabriel Salomón, director del complejo San Felipe Es sumamente importante el vínculo familiar Entonces nosotros le damos la posibilidad a la persona privada de ataque Que pueda estar con su vínculo familiar Ya sea papá, mamá, en este caso los hijos Es muy importante y ellos sienten más que nada el sentido de pertenencia De poder cuidar las instalaciones, de poder hacer algo para recibir a sus hijos, a su familia Y la verdad que es grato y gracias a Dios, o sea, se puede hacer Los internos están movilizados con nuestra presencia Y nos los hace saber el colombiano, quien agradece rimando Algunos me dijeron con la banda, conducta, conducta calle papi, nos vamos en libertad Esto no es para siempre, tú lo sabes Mike, yo soy ese un demente Dedicado para ti, que esto sale de mi mente Sin papel ni lapicero, yo lo canto para la gente También quiere mostrarnos su arte el Diablo Juan Quien participó de varias vendimias Y hoy la vida lo encuentra bailando en San Felipe La familia y la educación como pilares de un futuro diferente Un trabajo arduo, pero posible Como nos cuenta Mauricio Martínez, el director de educación de San Felipe Sabemos y tenemos claro cómo llegan hasta acá Y bueno, nuestra tarea, nuestra fundamental misión que tenemos Es brindarle herramientas para que ellos el día de mañana puedan defenderse de distinto Yo tengo siempre la satisfacción de poder encontrar a los muchachos en la calle Donde te saludan, te presentan la familia Y vos decís, acá está, acá está el granito de arena, acá Un futuro mejor que el delito depende en gran parte de la familia del interno Que a través de visitas periódicas le muestra que afuera hay personas que esperan Y por las cuales vale la pena luchar A mi pequeño le traje todo el amor y toda la fuerza que le puedo dar ¿Hace cuánto le haces acá? Ahora el 30 de agosto va a ser un mes ¿Toda la semana? Me faltó un día, así tenga que venir también ¿Nunca faltaste una semana a verlo? No Y no lo voy a hacer hasta el día que me diga Mamá, estoy afuera Y ese va a ser el mejor regalo que él me pueda hacer en la vida Me gusta todo, mi mamá El esfuerzo que hace toda la semana por venir No tiene valor Así sea dos bolsas que me traigan comida Lo valoro como si fuera un millón de pesos Y cada vez que la veo me parte el alma Porque podría haber hecho las cosas bien y no estar pasando hasta el momento Es como yo te dije Acá hay que aprender a sobrevivir Acá no existe el dolor, no existe el frío, no existe el hambre Aprendí a valorar un montón, a la familia principalmente A valorar a los que realmente están Porque acá no tenés a nadie No tenés a nadie, eso sos vos No tenés a nadie Porque en mis sueños soy libre de amarte Cuántas veces quiero Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad No tenés a nadie 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 Gracias por ver el video.